Aprende a decir no, así de simple, así de importante. Dino al cómo nos podemos arreglar, al que quiera aprovecharse de otro. Dino al camino fácil y rápido, aunque sabes que está mal. A pensar solo en ti, sin importarte lo que le pase a los demás. Dino al que cree que todo se arregla con una lana, al lo hacemos por debajo de la mesa. Dino al actuar mal cuando no te están viendo. Al favor con favor se paga, aunque te insistan, no es no. Dino a los que creen que todos somos tranzas, aunque seas el único, aunque vayas en contra de los demás. Si todos decimos no, veremos un cambio. Aprende a decir no. 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 Aprende a decir no. Cambia mucho más de lo que crees. Y tú, ¿tienes el valor o te vale? No.